Cuando oigo esa música, parece que vuelvo, no estoy naciendo. Yo soy una señora que vino a cantar aquí a la tierra y que vine a decirle al pueblo colombiano que existía una música que afortunadamente ya saben que existe. Con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Ay, y eso lo van a pasar por drone.